Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, este video es para ustedes, para ustedes a los cuales nuestro Dios y Padre que está en los cielos los ha hecho padres, también les ha dado hijos, al igual que a nosotros, para que los criemos conforme a sus estatutos y ordenanzas. Y no nos pase como esta hermana cristiana evangélica, colombiana, las cuales sus hijas se agredieron físicamente, sin compasión alguna. Pero nuestro Padre que está en los cielos nos va a guiar hoy y nos va a enseñar cómo debemos criar a nuestros hijos para que no nos pasen estas cosas. Y nos vaya bien a nosotros, al igual que a nuestros hijos. Ya que estamos en los últimos tiempos, hermanos, y reconozcan cada una de estas cosas que el Señor nos enseña. Muy buenas, mi nombre es Yavile. Pues dándole gracias a Dios por este hermoso momento, que el cual me permite celebrar los 15 años de vida de mi hija, Milagro de Jesús. Yo estoy celebrando con mi hija, Milagro de Jesús, que abarcan sus 15 años. Y también estoy compartiendo con mi hija, Isabel, a mi señora madre, a mi hijo, a mi hija. Estamos aquí celebrando el restaurante San Valentín de Castaena, Milagro. Mira, 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 ay, tío. Va. Hermanos nuestros, este es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Tanto que no les importa subir a las redes sociales estos videos. Hermanos, esta hermana está poniendo a sus hijos y honrándolos más que a Dios. Hermanos, nos hace recordar, mi amor, a una muchacha que tú y yo conocemos, la cual les dijo a sus padres. Si no me celebran los 15 años, me mato. Y saben que hicieron sus padres, tuvieron que vender muchas cosas para poder celebrarles sus 15 años. Hermanos, estas cosas que verán a continuación, es lo que ya le hemos dicho. Es lo que el anticristo está haciendo en sus hijos y lo que está haciendo en el mundo entero. Para que no se olviden lo que dijo Pablo, Silvano y Timoteo. Así es. Que ese anticristo ya está en acción. Y lo que dijo Juan, hermanos, que el espíritu del anticristo, el cual oímos que viene, ya está en el mundo, levantando a los hijos contra los padres, como lo profetizó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias. 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 La cual es un hijo. Al cual es un hijo. Un hijo es una bendición. Es una bendición. Así de la misma manera como Esaú rechazó la bendición. Así es. Rechazó la primogenitura. Después la quiso procurar con lágrimas pero ya era demasiado tarde. Así es. Es el carácter de nuestro Dios. Pero tenemos un ejemplo también las escrituras hermanos de un sacerdote al igual que sus hijos también eran sacerdotes que eran sus hijos. Así es. Cuando acudimos a las escrituras hermanos tenemos una gran esperanza en que Que el Señor nos da herramientas a nosotros para educar y para entrenar a nuestros hijos en el temor del Señor. Y además de eso nos promete bendiciones a los que crecen en obediencia. Y en la escritura vemos como la influencia de los padres pueden influir en los hijos tanto para vida eterna como para muerte eterna. Y este es el ejemplo que les vamos a presentar hoy. Y además los invitamos a que lean los capítulos completos en primera de Samuel capítulos 1, 2 y 3. Donde tenemos un ejemplo de hijos que deshonraron a su padre. La escritura nos dice hermanos que eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de Jehová. Nos damos cuenta en esta enseñanza que nos da el Señor como su padre descuidó la vida espiritual de sus hijos. Muy bien. Siendo sus hijos también al igual que el sacerdote como ya lo hemos dicho. Así es. Sacerdotes de Jehová. Así es. Sacerdotes de Jehová. Estamos hablando mi amor de quién? De Ofni y Phineas. Ok. Que eran sacerdotes conjuntamente con su padre. Pero hicieron gran pecado ante los ojos de Jehová. O sea, hacían lo que querían con las ofrendas. Correcto. Debemos tener en cuenta que en las escrituras cuando se hacían sacrificios en el templo, tenía todo sacrificio, toda ofrenda, toda alivación, tenía un orden específico que le había mandado a nuestro padre, los sacerdotes que lo hacían. Y estos jóvenes lo que hacían era hacer lo que querían con las ofrendas y aún así se acostaban con mujeres que estaban en la puerta del tabernáculo. Fue grande el pecado de estos hombres. Muy grande. Y vemos como Elí fue un padre débil y por tanto perdió autoridad sobre sus hijos. Que honraba a sus hijos. Así es. Porque nosotros tenemos que poner a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre los hijos, por sobre la esposa, por sobre el esposo, por sobre el entorno familiar, sobre todas las cosas está nuestro Dios. Pero Elí nos da aquí un mal ejemplo de lo que no se debe hacer. Así es. Honrando más a sus hijos y permitiendo que sus hijos cometieran esta cantidad de pecado ante los ojos de Jehová, nuestro Dios. Así es. De la misma manera, hermanos, también tenemos aquí un ejemplo con la mamá de Samuel, del profeta Samuel. ¿Qué nos dices de ella, amor? Pues vamos a hablar del Canas, que el Canas subía cada año a Silo a ofrecer sacrificios en el tabernáculo donde ministraba el sacerdote. Elí. Muy bien. Él tenía dos esposas. Una de ellas era Ana. Correcto. Con Penina tenía hijos, pero con Ana no tenía hijos. Así que Ana hizo voto a Jehová y le pidió en oración a su hijo y le prometió a Jehová que su hijo iba a ministrar para siempre en su tabernáculo. Y el Señor le concedió un hijo que fue Samuel. Muy bien. Vemos muchas características en sus padres, en el Cana y Ana. Cómo los dos adoraban al Señor. Así es. Cómo los dos hacían la voluntad del Señor. Cómo era que Samuel crecía y ministraba. A diferencia de Eli. A diferencia de Eli. Y cómo se burlaban de ella también, de la mamá de Samuel. ¿Verdad, amor? Sí. Cómo había una burla porque no tenía hijos. Sí. Entonces, ve lo que es el temor a Dios y lo que es buscar a Dios. Así es. Ella buscó y oró y clamó a nuestro Dios y Padre que está en los cielos. Así es. Le dio, le dijo, si me das un hijo, te lo entregaré a ti. Así es. Y todos sabemos lo que pasó con Samuel. Todos sabemos quién fue Samuel según las Escrituras. Fue de gran bendición. Lo cual creemos. Fue profeta fiel para el pueblo de Israel. Correcto. De manera, hermanos, que aquí en Eli tenemos un mal ejemplo, al igual que esta hermana, de lo que no debemos hacer. Así es. Y claramente la Escritura nos los enseña. Así es. Vamos a leer lo que dice nuestro Dios y Padre que está en los cielos. Respecto a esto que pasó con los hijos de Eli. Vamos a primera de Samuel, capítulo 2, versos del 29 al 34. Lo que le profetizó nuestro Jehová de los ejércitos a Eli por medio de un varón. Muy bien. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Escuchen esto, hermanos, lo que le dice el Señor. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo te halaga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, así dice el Señor. Mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa, el varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus hijos ovni y fines. Ambos morirán en un día. Muy bien. Qué pobreza palabra. Así es. Cómo el Señor no le agrada que tú andes en su camino, y no le enseñes a tus hijos lo que el Señor te está enseñando. Cómo el Señor te está direccionando. Porque el Señor no le entregó hijos, ni a los tíos, ni a los abuelos, ni a los amigos, ni a los maestros. El Señor le entregó hijos a usted y a nosotros también. Y cada uno debemos rendir cuentas sobre los hijos. Y cómo el Señor le dice una promesa aquí, mi amor. Tus dos hijos, te será por señal que tus dos hijos van a morir el mismo día. Y de las grosuras, de las ofrendas que llevaba el pueblo, la grosura era para sus hijos. Miren cómo los honraba. Sabiendo que sus hijos estaban cometiendo grande pecado ante nuestro Dios, las ofrendas que le daba el pueblo, las grosuras de las ofrendas, se las entregaban a sus hijos. Toleró el pecado de sus hijos. Correcto. Eso fue lo que hizo Elí. Correcto. Es una suma más de la cantidad de cosas que pasaron respecto a este sacerdote Elí. El Señor nos pone como ejemplo de lo que no se debe hacer. Al igual este ejemplo que le hemos mostrado, hermanos. Y al igual que estos dos testimonios que también de los cuales le hemos hablado. Vamos a leer, mi amor, por favor, ahí en Primera de Samuel, capítulo 2. También vamos a leer del 11 al 14, que nos dice el Padre en su palabra. Y Jehová dijo a Samuel, He aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Amén. Amén. Como dice la Escritura, que él no los estorbó. Así es. Y como Jehová, por medio de Samuel, Jehová lo llama y le dice a Samuel, le confirma a Samuel lo que va a hacer sobre la casa de Elí. Correcto. Y el mismo Elí le pregunta, no me encubras lo que Jehová ha dicho sobre mí. No me lo encubras. Sabiendo todo lo que había permitido en sus hijos, cómo perdió autoridad sobre sus hijos, y cómo el Señor no solo permitió su muerte, sino que también los destituyó como sacerdotes. Así es. Y cómo le dio esa promesa a nuestro Dios y Padre que está en los cielos, le dijo, mira, lo que quede en vivo de tu familia, Elí, por eso es que hay que tener mucho temor a Dios, hermano. Esto lo hablamos así con fuerza. Para que tengan temor. Así es. Para que vean que nuestro Padre tiene el poder de dar vida y quitarla. Y el mensaje tan claro que nos da el Señor con esto que sucedió con Elí. ¿Cómo Elí no supo administrar el gobierno de su casa, según los mandamientos del Señor? Miren, hermanos, en muchas ocasiones como padres decimos esto en nuestro corazón. Está pequeño para corregirlo. Está pequeño para exhortarlo. Muchos dicen, muchos ven a sus hijos ya adolescentes y dicen, no, es que todavía es un bebé. No, es que todavía no va la corrección porque no es un adulto, porque no entiende. Y la Escritura es como nos habla claramente de lo que debemos hacer. Correcto. Desde que son pequeños. Incluso, incluso cómo direccionarlos y cómo llevarlos según las ordenanzas que el Señor nos da. Así es. Porque una cosa le promete aquí nuestro Dios y Padre, y lo cumple, y la cumplió, así es. Le dice a Elí, mira, los que queden vivos de tu parentela, de tu familia, van a ser para amargura tuya. Así es. Por eso es que nuestro Padre nos dice, mira, lo hemos leído más de tres veces en diferentes partes de las Escrituras, que el Señor se acuerda de los pecados generacionales hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, que esos hijos también cargan pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y algo tan poderoso que dice antes de decir eso, yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aburrecen. Así es. Entonces, ¿qué promesas tan poderosas las que nos hace el Señor si seguimos en su camino y sus mandamientos? Y como un día me dijo, un hombre me dijo así, yo quiero pagar mis pecados porque estoy sufriendo con lo que a mis hijos les está pasando. Así es. Y se lo pido al Señor, ¿no? Se lo pido, sí, que sea yo el que pague mis pecados de mis hijos, míos, míos, y que mis hijos no paguen los míos. Yo le dije, no es así. Así es. Eso no lo dice el Señor. Pero si te arrepientes y buscas al Señor, toda tu carga será quitada. Vení a mí los que estén cansados y yo los haré descansar. Esa es la promesa que dice nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, para que nuestro Señor y Salvador no se acuerden de nuestros pecados, debemos buscarlos a Él. Así es. Él hará que esos pecados se hayan olvidado o sea ante su presencia. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Poniendo todas nuestras cargas a Él. Ok, así es. Porque le vamos a decir algo, mi amor, y esto va de nosotros hacia muchos. Yo sé que esto le va a pasar y se van a acordar de nosotros cuando esto le pasa. Cuando usted se sienta orgulloso y esté escuchando las canciones de Karol G, de Maluma y de todos y ese hombre que se hace llamar G. Barwin. Cuando esté allí sentado, mirando a sus hijos y se sienta orgulloso porque sus hijos bailan y hacen todo ese tipo de destrucciones, los cuales usted ni siquiera se da cuenta de dónde están. Se acordará de estas palabras, hermanos. Mire estas cosas. Eso es lo que el anticristo está haciendo en sus hijos. Eso es lo que el anticristo quiere. Pero mientras usted se siente orgulloso en una silla, mirándolos a ellos, escuchando todas estas canciones perversas, permítame decirle que Él está haciendo que ese orgullo que usted siente va a hacer que sus hijos se levanten contra usted y se cumple una escritura. Vienen días donde los hijos matarán a los padres. Eso lo dijo Jesucristo y nosotros lo creemos. Los hijos que son desobedientes, la maldad, miren la maldad tan pura de estas hermanas que le mostramos, que no les importa si son hermanas. Incluso está pasado hasta con padres. Lo que pasa es que esto va a seguir en aumento porque así mismo fue profetizado. De la misma manera, hermanos, tengan en cuenta que todas estas cosas las está haciendo es el anticristo para que haya una reverdía y haya esa división. Jesucristo lo dijo muy claro. No he venido a traer paz a la tierra. He venido a traer una división entre los míos y los del mundo. Y si usted tiene hermano, un hermano o su mamá o su papá en el mundo, si ellos no se arrepienten, ya no serán más su papá ni sus hermanos, no lo serán más. Porque sus hermanos van a ser todos los que creemos en Cristo Jesús. Viene una división y esta división ya está creciendo, ya está en el mundo, ya está en acción y esa la está haciendo es el anticristo por medio de todas las cosas y las perversidades. Porque muchas cosas, mi amor, los padres llegan y le compran videojuegos a los hijos donde aprenden a matar según estos videojuegos. Y después van los hijos como mayormente pasa en Estados Unidos y en el mundo entero. Y entran a la misma escuela a matar a aquellas personas que quizás le hicieron bullying o alguna otra cosa. A los mismos maestros o profesores. Esto es lo que el anticristo está haciendo. Si usted ve todas estas cosas que pasan en Estados Unidos con estas muertes y estos atentados y esta cantidad de muertes, es porque es lo que está haciendo el anticristo. Está levantando todas estas cosas. Pero a causa de que de los mismos padres que han permitido estas cosas. Así es. Y cumpliéndose lo que el Señor nos profetizó. Así es. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, mi amor, por favor. A escuchar ordenanzas. A escuchar lo que nuestro Padre nos dice y nos direcciona. Y nos dice, mira, hagan esto con sus hijos. Háganlo. Para que ustedes vean cómo sus vidas y las de sus hijos van a cambiar. Para que vean cómo serán direccionados ustedes y sus hijos. Vamos a escuchar a Proverbios capítulo 29, versos del 15 al 17. La vara y la corrección dan sabiduría. Más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchas, mucha es la transgresión. Más los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Y dará alegría a tu alma. Amén. Amén. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Corrige a tu hijo. Corrige a tu hijo. Corrige a tu hijo temprano. Mira, nuestros ojos, hermanos. Nuestros ojos han visto como un niño de 6 años y 7 años que pasa todo el día mayormente en el teléfono. Porque es lo que al papá le agrada y a la mamá le agrada. Que primero es el teléfono. Primero es complacerte con todo lo que me pidas. Con los mejores zapatos. Con todos los juguetes que quieras. Con todas las cosas que me pidas y la confitería que me pidas. El mejor teléfono. Para ellos mismos, hermanos. Nuestros ojos han visto. Como le han pegado en el pecho con cosas a sus propios padres. Como hasta el mismo teléfono se lo han tirado encima cuando se lo quieren quitar. Como los han ofendido y le han dicho muchas groserías. Cómo los han escupido. Y cómo le han tirado la comida en el piso. Y tantas cosas, hermanos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el que está en el mundo y el que dice creer en Cristo y no obedece a estas cosas. Eso es lo que le viene. Así es. Viene que esa persona, ese padre y esa madre se sigue por sus hijos. Tanto. Se preocupe tanto y se sigue por ellos. Que esos hijos los van a maltratar. Los van a ofender. Así es. Le van a hacer cosas. Yo sé que, y sabemos que muchos están pasando por estas cosas. Aunque lo nieguen o no lo quieran sacar a la luz. Así es. Aunque quieran vivirlo dentro de un techo. Pero nuestro padre la sacará a la luz. Sacará a la luz todas estas cosas. Porque los dejarán en vergüenza, como dice la Escritura. Así es. En vergüenza. Y cuánto no pasan vergüenza con sus hijos. A raíz de una mala crianza. De lo que el Señor no ha mandado a hacer. Así es. Porque sabemos que en los Estados Unidos, mi amor. Si le pegas a un hijo y el hijo te denuncia, puede decir el preso. Puede decir el preso. Pero, ¿por qué no le entregas a tus hijos en las manos del Señor? Así es. Dices, dices como Ana, he aquí te entrego a mi hijo. Te lo dedico. Te lo dedico. Qué ejemplo tan poderoso. Ese hijo que tanto te pedí, como dijo Ana. Mira, te lo voy a dedicar a ti. Así es. ¿Y qué hizo el Señor con Samuel? Lea la Escritura para que el Señor vea. Veanos todos lo que el Señor ha hecho. Se le reveló el Señor. Era acepto delante del Señor. Lo llamó el Señor. Ministraba ante su tabernáculo. Profeta del Señor. Cuántas bendiciones. ¿Por qué? Le entregó a su hijo al Señor. Así es. Bien, vamos a escuchar a Proverbios capítulo 13, verso 24. ¿Qué nos dice nuestro Dios y Padre que están en los cielos respecto a cómo debemos nosotros, que somos padres, criar a nuestros hijos como el Señor nos manda a hacerlo? Mira qué poderoso. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Qué poderoso, ¿no? Amén. Así es. O sea que si el padre y la madre detienen el castigo en sus hijos, más bien en vez de que decir que lo ama, lo aborrece. Así dice la palabra de Dios. Así es. Pero el que lo corrige, desde temprano lo corrige, lo está direccionando al camino correcto, hermano. Enseñándole todas las cosas que el Señor nos está diciendo en su palabra. Llevándolo, no obligándolo, sino llevándolo, direccionándolo sabiamente y con inteligencia. Dada de arriba, no por nosotros mismos, porque si nos podemos acordar por nosotros mismos cuántas cosas no nos hicieron nuestros padres en otros tiempos, como eran los tiempos antiguos en otros tiempos. Estamos viviendo un tiempo tan peligroso, pero tan peligroso, hermanos, que mientras más busquemos al Señor, nuestra casa estará más ordenada. Así es. Desde nosotros hasta nuestros hijos también. Mira cómo la Escritura nos los confirma. Vamos a leer a Proverbios capítulo 23 del 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Qué poderoso, ¿no? Lo arrebatarás del fuego del infierno. Así es. Así es. Castigarlo con vara. Con esa firmeza, hermano, que el Señor nos da. Quiero decirles algo. Y tenemos un ejemplo en Abraham. Abraham, cómo Abraham amó a su hijo, a su único hijo Isaac, con su esposa Sara. Y cómo el Señor le pidió que sacrificara a su único hijo. Así es. Para probar su corazón. Así es. A ver si lo honraba más al hijo que a nuestro propio Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Nos dio un ejemplo de poner primero a Dios y a sus mandamientos, a sus estatutos, que a nuestros hijos. Ese es el carácter de nuestro buen Dios. Y es bueno porque eso es bueno para nosotros que pongamos a Dios por sobre todas las cosas, hermano. Eso es bueno. Porque quiero decirles algo muy importante a todos. A todos. Como hermanos en Cristo se los decimos. Miren, hermano. Sarai, por eso es que hay que nacer de nuevo, hermano. Y no ser lo mismo y ser parte del mundo o estar inclinados al mundo. Así es. Porque Sarai, la esposa de Abraham, dejó de ser Sarai para ser Sara. Dios la hizo Sara. Abraham dejó de ser Abraham para ser Abraham. Dios lo hizo Abraham. Así es. De la misma manera, Saulo dejó de ser Saulo y Dios lo hizo Pablo. De la misma manera, Simón dejó de ser Simón para ser Pedro. De la misma manera es con nosotros. Amén. Dejamos de ser nosotros y los que nos enseñaron en el mundo. Inclusive a cómo criaron a nuestros hijos. Correcto. Y cómo nos criaron en el mundo también. Así es. Porque debemos criar a nuestros hijos conforme a los mandamientos del Señor. Así es. Pero no conforme a cómo a nosotros nos criaron. Si la persona también estuvo en el mundo. Si nuestros padres estuvieron también en el mundo. Así es. Si no conforme, hermanos, a lo que está escrito. Porque esto no tiene, como lo llama el mundo, distinción de familias. Que si hay ricos, pobres, esto es para todos. Esto es para todos. Porque incluso hasta en las familias más ricas se ven tantas destrucciones. Lo que pasa es que buscan maneras de ocuparlos. Se ven aún más destrucciones. Correcto. Aún más destrucciones. Correcto. Vamos a leer, mi amor, por favor. Alfecios, capítulo 6. Versos del 1 al 4. Mandamientos del Señor. Amén. Vamos a hablar de mandamientos del Señor. Correcto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Muy bien. Esta es la justicia de nuestro Dios, hermanos. En el Señor. En el Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien. Y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Amén. En una disciplina y en una amonestación por lo que venga del Señor. Del Señor. Y como hijos, pero también nos habla en el Señor. Esto me hace recordar, amor, a una muchacha que sonidos. Gracias a Dios pudimos dar una enseñanza en ese video. Que le dijo a su papá. Yo amo a Dios, pero no quiero saber más nada de lo relacionado con Dios. Yo lo amo. Primero se autoengaña. Así es. Y su papá le dijo, bueno hija, haz todo lo que tú, lo que estén ti a hacer. Sus hijas al poco tiempo, no pasó ni un mes, murió. Fue cortada. Y vean hermanos la cantidad de ejemplos que hay aquí de lo que es, que, cómo son cortados estos hijos. A causa de una gran desobediencia. Tenemos como un mal ejemplo a los hijos de, cómo se llama este cantante Vidal, mi amor. Marcos Vidal. Marcos Vidal. Donde tiene un hijo homosexual y el otro inclinado a muchas cosas del mundo. Entonces, él le pasa como a muchos. Y voy a poner un ejemplo a este lapicero, mi amor. Le pasa como a muchos. Este es su hijo. Se lo entregaron a usted en su mano para que usted lo direccione conforme a la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y a sus enseñanzas y estatutos. Llega un momento que quieren agarrar a sus hijos y no pueden. Y se les sale a sus hijos de sus manos. Ya no pueden hacer nada. Así es. Ve que no pueden hacer nada. Porque aman tanto a sus hijos por sobre el Dios al cual dicen creer. Así es. Que sus hijos se salen de sus manos. Se pierden en las cosas del mundo. Son ejemplos de lo que no debemos hacer. Así es. Vamos a leer la palabra, mi amor, por favor, en Deuteronomio, capítulo 6, versos del 5 al 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Amén. Amén. Qué poderoso. Así es. Cómo nos enseña claramente a nuestro Dios y Padre a direccionar y a llevar a nuestros hijos conforme a su voluntad. Hermano, esto es una enseñanza de quien nos creó. Así es. Y nos creó y nos dijo, mira, yo te voy a hacer padre, pero tú vas a hacer para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Así es. Lo que yo te voy a mandar. Entonces está en nosotros y aplicamos esto en nuestras vidas y también la hacemos que sean aplicadas a nuestros hijos. Es entregarle nuestros hijos al Señor y que sea el Señor el que obre, pero no quedarnos en el sitio de confort en que yo se los dejé al Señor. No. Como padres tenemos una responsabilidad. Correcto. Y es guiar a nuestros hijos, como mi esposo lo acaba de decir. Te lo entregaron chiquitico, te lo entregaron prácticamente, como puedes decir, sincero. Exacto. Para que lo direcciones, para que lo guíes en el temor del Señor. No te lo entregaron grande, sino pequeño para que tú tengas desde que nace la manera de llevarlos conforme a la voluntad del Señor. Para que no vaya diciendo, me entregaste a un hombre ya hecho y me lo entregaste malo. No, 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 no. Te entregaron un bebé para que tengas la oportunidad de direccionarlo en el camino correcto. Vamos a leer la palabra en Deuteronomio, capítulo 21, versos 18 al 21. ¿Qué nos dice el Padre en su palabra? Lo que se hacía en el Antiguo Testamento con estos hijos rebeldes. Vamos a leerlo. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciera, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Eso era lo que se hacía en esos tiempos. Eso era lo que se hacía, si tenías un hijo reverde, si tenías un hijo que no te hacía caso, que no oía a lo que el Señor le estaba mandando hacer, incluso no oía ni le prestaba atención a la vara con cual lo estaba direccionando. Lo que se hacía, hermano, era que ese hijo era sacado afuera y era apedreado fuera del pueblo de Israel. Hermano, este es nuestro Dios. Así es. Este es nuestro Dios al cual servimos, y debemos conocerlo. Vamos a seguirlo conociendo en Génesis, capítulo 38, versos del 6 al 8. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo a Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba, la mujer de su hermano vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Amén. Otro ejemplo de hijos que deshonraron a sus padres. Dos hijos de Judá. Así es. De la tribu de Israel. De Judá. Sabes que todos sabemos, hermanos, que de la tribu de Judá, viene esa geneología de nuestro Señor Jesucristo. De Judá, hermano, de la tribu de Israel. Y dos hijos desagradaron ante los ojos de nuestro Señor y Dios y Padre que está en los cielos. Y nuestro Padre les quitó. Los cortó. La vida. Así es. Qué poderoso es nuestro Padre, hermano. Eso es para que tengamos temor. Tengamos temor en nosotros, hermanos. Y digamos, mi Padre tiene el poder de todas las cosas. Amén. Debo estar direccionado yo, como cabeza, y mi familia también. Así es. Mi esposa y mis hijos. Y qué bendición es seguir en obediencia a lo que el Señor nos manda. Es una bendición muy grande, hermano. Es una bendición muy grande. Es una bendición. Y no esperar que sean adolescentes. Hacerlo desde que son unos niños. Que se arrodillen, al igual que con nosotros, y se postren en rostro, en tierra, desde pequeños. A orar a un Dios todopoderoso. Así es. A un Dios invisible. Así es. A un Dios que no venga. Es una bendición muy grande. Pero a un Dios que ellas saben y saben que cada cosa proviene de Él. Amén. Eso es una bendición. Así es. Y tus hijos van aprendiendo contigo que a veces te dicen palabras de arriba, del cielo, que tú dices, Santo Padre, estas palabras son tuyas, porque ¿quién le da estas palabras a estos hijos? Eres tú el que lo hace. Amén. Así es. Eres mi Padre y nuestro Padre que está en los cielos. Que le da esa sabiduría a esos hijos para que hablen. Como el ejemplo de esta hermana. ¿Qué es lo que está haciendo el anticristo? Que fueron a la escuela personas a preguntarle a los niños en Estados Unidos, a preguntarles a los niños que se sentían mujeres o hombres. Hacerles un test escrito. Correcto. A llenar un formulario. Así es. ¿Cómo te sientes? ¿Mujer o hombre? ¿Sabes lo que significa eso, hermano? Sí. Eso es lo que el anticristo está haciendo. Así es. Pero ese niño contestó correctamente. Dios me hizo hombre. Dios me hizo hombre. Porque su mamá lo está enseñando correctamente conforme a las escrituras. Dijo, no tengo que contestar más nada. El Señor me hizo hombre. Me hizo varón. Así es. Pero ¿qué pasa si la mamá no lo direcciona correctamente? ¿Qué hubiese dicho? No sé. O mis amigos me hacen sentir así. O yo me siento así. ¿Cuántas cosas, verdad? Sí, así es. O la televisión que veo también me hizo sentir así. O las redes sociales que veo, veo que eso es normal. ¿Cuántas cosas no hubiese dicho, verdad? Así es. Pero vamos a leer realmente, hermanos, lo que el Señor... Esto es, hermano, para que lo guardemos. Sí. En nuestros corazones. Para que esté en nuestros corazones y digamos, Señor, quiero guardar esto. Así es. Guarden esta palabra poderosa, hermanos. Guárdenla. Deuteronomio capítulo 4, versos 39 y 40. ¿Qué nos dice el Padre en su Palabra? Aprende, pues, hoy y reflexiona en tu corazón. Que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Amén. Amén. A tus hijos después de ti. Qué poderoso. Guarden esa palabra, hermanos, porque esto es palabra de Dios. No estamos hablando conforme a nosotros mismos. Así es. Sino conforme a las Escrituras, hermanos. Para que seamos obedientes. Para que nosotros y también nuestros hijos estén encaminados en el camino del Señor. Correctamente. No obligadamente. No es que los vas a obligar, sino que le vas a enseñar lo que Jehová te está enseñando para que tú los direcciones. Amén. Porque ¿a cuánto nos los obligaron desde pequeños a ir a las iglesias? Y una vez que crecen, se rebelan contra los padres, van al mundo y no quieren saber más nada de Cristo. Así es. Como el ejemplo de esta familia que una vez colocamos como ejemplo. Donde la hija fue cortada a través de haber rechazado a nuestro Dios. Así es. Entonces, bueno es para nosotros que así como nosotros estamos direccionados por el camino correcto que es en Cristo Jesús. También nuestros hijos estén conjuntamente con nosotros. Porque allá afuera está el anticristo haciendo desastre. Y eso no te lo enseñan los falsos profetas. Los falsos profetas te van a decir que tú te vas a hacer en cualquier momento. ¿Y cómo es que tú te vas a hacer en cualquier momento y tus hijos van a quedar como un diácono? Un hombre que se hace llamar diácono que conocemos. Porque toda su familia está en el mundo y él quiere irse en cualquier momento. ¿Y cómo va a quedar su familia aquí? Sin conocimiento bíblico en el mundo. Entonces están perdidos. El punto es hermanos. Que debemos enseñarle todas las cosas que el Señor nos ha mandado en las escrituras. Enseñarle la verdad a nuestros hijos para que allá afuera ningún amigo, ningún maestro, ningún conocido los venga a engañar. Ni sus parentelas, ni sus abuelos, ni sus tíos, ni nadie. Los venga a decir lo contrario a lo que está escrito en las escrituras. Que su hijo sepa y camine sabiamente y sea de agrado ante los ojos de Jehová. Y lo entregue a Jehová como Jehová se lo entregó a Ana, a Samuel, a nuestro padre que está en los cielos. Y miren todo lo que hizo nuestro padre con Samuel. Palabra poderosa es esta hermano. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es verdad. Guárdenlo en sus corazones. El Dios de Israel los bendiga a todos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.